Oye, 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 ¿te has puesto a pensar en qué trabajarías en caso de que no entraras a la universidad de acuerdo a la capacitación que llevas en la preparatoria? Oye, 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 oye. Voy a hacer animaciones de sus fotos que me manden a solo 50 pesos. Sí, a huevo. Ahora sí, solo esperar las notificaciones. Vamos a ver cuánta gente me pidió dibujos. A lo mejor no los llego. A lo mejor nos tardan un poquito. A lo mejor nos tardan un poquito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Hernández, tengo 17 años y actualmente estoy ganando más de 6 mil dólares a la semana. Con solo dos sencillas aplicaciones y mi celular. Si quieres tener más información sobre esto y generar ingresos como los míos, solo mandame un mensaje. Nadie es pendejo de nadie por algo se hacen los tíos, por realizarle a alguien porque vengo con los tíos. Bueno tú, cabrón, no estudias, no haces nada. ¿Qué piensas hacer de tu vida? Condenado muchacho. Ay, jefa, pues si ya saben que yo no sé hacer nada. Hola amigos, hoy les traigo un nuevo producto Nutriherbal para ustedes. Les vengo a promocionar este nuevo producto que te ayuda a liberar toxinas que tienes en tu cuerpo, bajas de peso súper súper rapidísimo. Además, que cuesta como 800 pesos cada una de estas botellas y te dura una semana, pero no importa. O sea, lo que necesitas es bajar de peso. Si necesitas bajar de peso, por favor, contáctame. Yo tengo todos estos productos para ti. ¿De acuerdo? Gracias. Bye. Besitos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo.